La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia de que Jesús resucitó y que tú y yo podemos en este año permitir que resucite nuestra vida preparándonos adecuadamente en este tiempo de cuaresma. Hoy el Evangelio nos habla de la oración y lo importante que es orar. Pero saber orar es mucho más importante. Jesús nos dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Es como aquel que piensa que a fuerza de mucho hablar será entendido. No, el Señor sabe lo que necesitamos, lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. No son necesarios los largos ratos de oración. Son necesarios los ratos de oración de calidad, en el que hablo, pero también escucho. Porque una conversación, una oración, requiere de esa doble dinámica, hablar y escuchar. Jesús nos da un modelo de oración. Un modelo de oración que tiene mucho que escuchar en nuestra vida. Santificar a nuestro Padre Celestial, hacer presente su reino, que nos dé el pan de cada día, pero que también perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí el Señor aclara algo. Si tú no perdonas a los demás, el Padre Celestial tampoco te los perdonará a ti. Jesús nos presenta a Dios con el nombre de Papá, Padre, Abá. ¿Y en cuántas ocasiones tú y yo ni siquiera lo llamamos Padre, ni nos sentimos sus hijos? ¿En cuántas ocasiones tú y yo vivimos enemistados con otros, con odio, con rencor? Si no perdonas, no serás perdonado. La pregunta de hoy y el reto de este tiempo de cuaresma es, ¿a quién tienes que perdonar? ¿A qué prójimo? ¿O qué parte de ti tienes que perdonarte también? No te olvides de las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.